Cuéntenos, Rosario, ¿qué se arrepiente de no haber hecho en su adolescencia? De nada. De nada, o sea, usted sí. Y no se arrepiente de nada. Cuéntenos una anécdota que... Hola, amigos, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estaremos entrevistando a gente, pues ya un poco adulta, preguntando sobre cosas en las que están arrepentidos de no haber hecho. Vamos a ayudarlo a grabar el video bien pedo. Hola, amigos, aquí estamos con... Patricia. Ok, cuéntenos, Patricia, ¿algo de lo que se arrepiente de no haber hecho, pues, en su juventud, en su adolescencia? En mi adolescencia yo me arrepiento de no haber estudiado. Ok. Había tenido una carrera, este, porque eso es lo primordial. ¿Qué le hubiera gustado estudiar? Cuéntenos. A mí me hubiera gustado estudiar, la verdad, este enfermero. ¿Algo que le pueda dejar a la juventud de ahora, a los adolescentes, un consejo? Un consejo, es que estudien y que no se metan a la droga. Ok. ¿Algo que quisiera hacer usted antes de morirse? Pedirle perdón a toda la gente. Ok. Que yo le hice mal. O que yo, que yo no supe que, que le hice mal, pero, pero le hice. Porque todos en algún momento hacemos algo. Sí, no, todos somos, pues, un pan de Dios, ¿verdad, no? Sí, claro que sí, pero sí me gustaría pedir perdón a todos. Por último, ya, gente que nos esté viendo fuera de, de los mochis Sinaloa, de la ciudad, ¿qué podrían hacer aquí en los mochis? ¿Qué les recomienda hacer? Pues mira, aquí hay muchos lugares. Está, aquí está la plazuela, el parque, hay ríos, hay, está, las playas. La playa, el Maviri, el Toculobampo. El Maviri, el Toculobampo. Sí tenemos muchas cosas. Bueno, chicos, ahorita vamos a adentrarnos aquí a la plazuela. Disfrutar lo mejor que se pueda y la tecnología dejarlo un poquito a segundo término. Que los jóvenes de hoy sean más humildes con las personas, que ayuden, si tienen la manera de ayudar a alguien, que lo ayuden. ¿Qué les gustaría hacer antes de morir? Yo lo que no quisiera es morirme, pero lo que yo quisiera es estar bien con todos, con mis hijos, con mis nietos, con los amigos, con todos. Dejar una buena imagen de ser una buena persona. Estar bien con Dios, con toda la familia. Pues también inviten a la gente que nos esté viendo de otras ciudades, que se venga a Pamochis. ¿Qué hay que hacer aquí en Mochis? No se dice Pamochis, se dice a los Mochis. Los Mochis sin agua, disculpe mi vocabulario. Ah, no importa, pero es cierto. Aquí hay mucho, aparte que la gente somos muy cariñosas. De hecho sí, la comida. La atención, la comida ni se diga. Los tacos del chavo. Puta, ni se digan. Los tacos del zurdo, los pozoles, los menudos, todo eso. Los tamales. O sea, hay una... Las tortillas de harina. Ay, ya, ya me andan tocando. Los puercos, bueno. Y la invitación está abierta a que vengan a visitarnos, que vengan a conocer. Cuéntenos, Rosario. ¿Qué se arrepiente de no haber hecho en su adolescencia? De nada. De nada. O sea, usted sí no se arrepiente de nada. Cuéntenos una anécdota que recuerde de su adolescencia que le haya gustado más. Pues es que todas mis valgancias fueron buenas. ¿Qué les recomienda a la juventud de ahora? ¿Un consejo que les daría? Primero que nada que no se les ocurra andar queriendo fumar por sentirse más machos. Es malo, ¿no? Es malo para la salud. Que traten de evitar las drogas. Que se puede uno divertir sin tener que andar drogado o borracho. Aparte, a largo plazo le hace daño a uno, ¿no? Y sabes quién se ríe de ti por burlarse y quién se ríe porque le trae chiste, porque le hace gracia a tus travesuras. Y cuando andas borracho, se ríen de uno, pero por burlarse de uno. ¿Algo que quisiera hacer antes de morirse o ya andas satisfecho ahorita? No. Satisfecho. Ah, pues. Ah, lo que Dios mande. Qué bueno. ¿Algo más que quiera agregar? Cuéntenos, aquí es un negocio. Primero que nada, que nos visiten aquí a la plazuela 27 de septiembre. Aquí en Los Mochis, Sinaloa. Donde exponemos las artesanías regionales que yo mismo las hago. ¿A usted las hace? Ah, pues hay talento aquí, hay talento, ¿no? Usted es de aquí, ¿aquí nacen Los Mochis? Sí, en un ejido. En un ejido. O sea, hay cosas que ver aquí en la plazuela, ¿no? Y más los fines. Espero que le vaya bien. Y aquí gente, vengan a visitar y vengan a comprarle a cada producto artesano y sinaloense. Cuéntenos, ¿usted está arrepentido de no haber hecho algo en su adolescencia? Mi adolescencia fue llena de felicidad y de gozo. Solamente de esa manera la recuerdo. Un consejo que le daría a los jóvenes de ahora, a los adolescentes. Que llevaran una vida más humana, que regresemos un poco más a lo más fundamental. Nos desprendamos un poco de la tecnología y que tengamos más contacto con la naturaleza. Lo que quisiera hacer antes de morir, que no haya hecho. No me gustaría morirme sin antes, sin antes haber pedido perdón por cada una de las personas que yo las haya ofendido. Y no me gustaría nunca morirme sin llevarme a Dios en mi corazón. Cuéntenos, Paola, ¿se arrepiente de no haber hecho algo en su adolescencia? Pues haber estudiado un poquito más, usarle más ganas a la escuela. Ok, terminar, pues ya sea la carrera, ¿no? Una carrera. La universidad, me falta la universidad. Ok. ¿Qué le hubiera gustado estudiar, si se puede saber? Pues terminar con teduría. ¿Un consejo que les daría a los jóvenes de ahora, en general? Pues que piensen las cosas antes de hacerlas. Que lo piensen un poquito más. O sea, sí está bien arriesgarse por lo que quieran, pero que piensen un poquito más las cosas. En su futuro, ¿no? Así es, que piensen más en mi futuro. No haga ligera. ¿Algo que le gustaría hacer antes de morirse? Viajar un poquito más. ¿Viajar? ¿A dónde le gustaría viajar? Salir del país. Del país. Más un país de aquí, de América Latina. Ah, por último, cuéntenos, aquí tiene su negocio, ¿no? De hot dogs. Así es. ¿En la plazuela? En la plazuela 27 de septiembre. ¿Todos los días se ponen? ¿En la noche o...? Nos ponemos los fines de semana. Ok. Y ya tenemos un año. Un año. Ah, pues sí, gente, pues aquí los hot dogs para que vengan a comer si se les antoja. Aquí en la plazuela para la gente de los mochis. Ahí con permiso y pues vengan, gente, a comprar aquí los hot dogs. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y aquí les voy a dejar las redes sociales del Camarógrafo. Y las mías, por si gustan seguirlo, nos hizo un gran favor. Adiós. Adiós. Adiós.